Una madre y su pequeñísima hija, como panas, como pinches, como las mejores amigas, caminando por una calle cualquiera, es una imagen sumamente hermosa, es un rocío de esperanza a la aridez del desasosiego que se ha fermentado en mi pecho en estos últimos días de desvergüenzas colectivas. Es una razón para seguir adelante, para no rendirse, no abatirse, aunque el pesar te respire en la nuca, aunque el ánimo apeste a basura, aunque los descarados pretendan disfrazar con mentiras sus malvadas intenciones. Una madre y su pequeñísima hija es una imagen sumamente hermosa. De ella se refleja un inmenso amor, una tremenda alegría, entendimiento, respeto, respeto, una gran unión. De ella se proyecta todo aquello que parece hoy olvidado y que tanta falta nos hace para sobrevivir a nosotros mismos. Gracias por ver el video.